Estamos en el segundo capítulo del Mamar 38 de la serie, es el capítulo 150. Este capítulo vendría a ser, perdón, una especie de paréntesis en lo que venimos viendo acerca de todo el desarrollo extenso que Rebe está haciendo, Rebe Arachava está haciendo, acerca del plus que significó la entrega de la Torah, un plus crucial, vital, esencial, que significó la entrega de la Torah en relación a toda la boda que venían realizando los patriarcas, Abraham y Sarkiakoff. Para entender eso, Rebe se introdujo en el tema de Hilab y Alul, que empezó la semana pasada, la clase pasada, en donde uno de los ejemplos clásicos para eso es cómo la mente activa las emociones. Es decir, hay dos tipos de formas como se desarrolla, cómo sucede un proceso. Uno es cuando el resultado está incluido en su causa, o sea que la causa es portadora de manera latente de lo que va a suceder después. Ese es el caso de intelecto y emociones. En el intelecto ya hay cierta tendencia hacia la emoción y en la emoción se puede ver qué tipo de pensamiento, qué tipo de idea es la que la hizo surgir. Entonces vemos como uno está entrelazada la cosa, es una cosa que se va desarrollando una de otra. Así sucede con la sefirot, así sucede con todo el proceso de la creación. En el hombre es así porque en el proceso de la creación es así. Y después, algo que todavía no desarrolló es como no es que algo activa otra cosa, sino que el resultado es la extensión propiamente dicha del primer factor. Por ejemplo, cuando uno enseña a otro una idea. Entonces por más resumida que esté, por más contraída que esté la idea, por más investiga que esté en ejemplos, en relatos, en lo que sea, ahí adentro está la idea misma. O sea, es una extensión y es una proyección de la idea de la esencia misma. No es que se activó otra cosa a raíz del primer factor. Eso lo vamos a dejar para después. Ahora, el revés se introduzco en el capítulo 150, que es bastante extenso, no creo que lo terminemos en una clase, seguramente va a ser en dos, que ocupa literalmente el tamaño de dos capítulos, para dar un ejemplo de cómo sucede en la persona que el intelecto activa emociones. Y el revés nos provee de herramientas y material concreto en qué uno tiene que pensar para despertar el amor y el temor a Shem. O sea, que uno tiene que ocupar la cabeza para esforzarse intelectualmente, para despertar en sus emociones amor o temor a Shem. Y o temor a Shem. O sea, es una clase práctica de meditación, llamémoslo así. ¿Cómo debe ser la meditación de uno, la reflexión introspectiva de uno, en relación a Kadosh Baruj Hu Hashem, para despertar en uno amor y temor a él? Y se revé así. El concepto se va a entender cómo se desarrolla el tema en el servicio a Dios de la persona. Cuando la persona reflexiona acerca de algo divino, entonces se despierta en él amor y temor. Porque eso, y en realidad es un paréntesis, dentro del paréntesis, porque esto es el propósito final de la creación del hombre en el mundo y de la entrega de la Torah. Que el hombre llegue a tener en su corazón amor y temor a Shem. O sea, ¿para qué a Shem nos puso acá? Para reflexionar acerca de él. ¿Para qué quiere que reflexionemos acerca de él? Para que nuestras emociones estén permeadas y estén llenas de amor y temor a él. O sea, que no estemos, digamos, consustanciados con lo que a nosotros nos gusta o a nosotros nos aleja como seres humanos comunes y corrientes que queremos sobrevivir esta vida de la mejor manera posible. No. A Shem nos puso acá para tener sentimientos profundos hacia él y así vivir una vida plena y verdadera. Porque a través del amor y temor, cuando se sienten de manera manifiesta en el corazón, ¿qué sucede? ¿Por qué ese es el objetivo final de la creación del hombre? Se produce una refinación, un pulido de la materialidad del alma animal. El hombre está, nosotros, por naturaleza, lo que somos, como explica el Alta Reba en el Tania, nuestra forma de ser, por naturaleza, es sobrevivir. Igual como, se habló en las distancias, un animal busca su supervivencia. El ser humano, por naturaleza, si es que no introduce su mente en cosas que lo trascienden, ¿a qué apunta? A vivir bien, a estar contento, a llegar a fin de mes, a ahorrar, a viajar, a enseñar a los hijos también a disfrutar de la vida. O sea, cosas que no están despegadas del materialismo. Digamos, es como vida animal inteligente, llamémosla así. Vida animal con un plus. Un animal también busca lo más cómodo, busca que no lo dañen, cuida a su familia. Bueno, el ser humano, si no introduce su mente en lo que lo trasciende un poco, es una vida animal inteligente. Entonces viene el Rebe y dice, ¿para qué Hashem nos puso en la tierra como Yehudim? ¿Y para qué nos entregó la Torah? Para reflexionar acerca de él, de Hashem. Y así despertar nuestro corazón de manera manifiesta, amor y temor a él. ¿Y qué ganamos con eso? Dejamos de ser simples animalitos. Refinamos, pulimos nuestra alma animal. Y así, todos los asuntos materiales que hacen a la vida de la persona, dejan de ser meramente materiales. Porque a través de eso la persona va a dedicarse a la práctica de mitzvot como corresponde. Se va a alejar de lo que Hashem no quiere y va a tener ganas y ánimo y voluntad plena de hacer lo que Hashem quiere. O sea, alejarse de las provisiones y hacer las mitzvot como corresponde. Vezeu, lo voy a leer en hebreo, vezeu tajlita adam ba'olam. Y ese es el objetivo, el propósito del ser humano en el mundo. Que para eso es el descenso y la investidura del alma en el cuerpo. Para que llegue a ser la voluntad de Hashem, alejándose de las provisiones y haciendo las mitzvot con amor y temor a Hashem. O sea, consustanciado, metido de lleno en eso. Y para eso hace falta reflexionar. Y ahora el rebe nos va a dar el material básico que necesitamos para reflexionar en ese sentido. Porque de mitzvot al principio, la reflexión, digamos, hay que empezar, dice el rebe, de lo más simple. Lo más simple es qué hay alrededor nuestro. A lo largo de nuestro hay cosas materiales. Especialmente lo más cercano a nosotros, que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico, material. Y eso se produce, vive, y eshmeayn. De la nada. Hashem hace permanente, como decimos todos los días en la tefilá, el que renueva permanentemente con su bondad el acto de la creación. Lo renueva, lo hace de la nada todo el tiempo. Entonces hay que reflexionar en el concepto de yeshmeayn, cómo todo surge de la nada. Primero, de manera global, general, sin entrar en detalle, dice el rebe. Esh, hekoldavar, yesh, cómo toda cosa que existe, todo objeto, toda cosa, surge de la nada divina que lo hace existir. O sea, lo primero hay que tomar conciencia, que nada se hace solo, como voy a decir ahora. O sea, si esto está, si yo estoy, si esta cámara está, si este cable está, si este libro está, es porque permanentemente hay una fuerza divina, que la llama acá Ain Eloquí, la nada divina, que lo hace ser. Esa sí es la realidad. Hay que tomar conciencia de eso. Y esto dice, no, no, no hay que ir a Marte o a la estratosfera para entenderlo. Este concepto se entiende, es comprensible, de la misma cosa creada. La misma cosa tangible que tenemos a nuestro alcance es comprensible. Porque cuando nosotros vemos algo que existe, a la fuerza, obligatoriamente, la conclusión es que está llamado a ser por algo que lo trasciende. Está llamado a ser, y el algo que lo trasciende lo llama acá Ain, la nada. La nada lo llama acá nada porque es algo que no tenemos acceso a eso, que nos trasciende. Entonces, si algo existe, obligatoriamente, ineludiblemente, es porque algo que lo trasciende lo está haciendo existir. ¿Cómo es esto? Uno más uno, dos, dice el bebé. Ki'yev shar liot yesh me yesh, advita jit. Es imposible que se desarrolle un yesh de otro yesh de manera permanente, de manera inconclusa. ¿Qué significa? Vamos a dar un ejemplo práctico. Yo nací gracias a que Hashem le dio la abraham a mi papá y a mi mamá. Mis padres nacieron de sus padres. Mis abuelos nacieron de sus padres. Mis abuelos nacieron de sus padres. Ahora, ta, 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 al principio del camino donde llegamos, al primer hombre, entre paréntesis, no tenía suegra, era feliz. El primer hombre, el primer hombre, no nació de papá y mamá, nació de Hashem. Entonces, esto es lo que dice acá. Es imposible que haya un yesh me yesh de manera permanente, así siempre. No existe que el yesh me yesh no tenga, digamos, no tenga un principio de algo que lo trasciende. Ese es un tema. Entonces, lo vemos en nosotros mismos. Nosotros existimos, además de que somos llamados a ser permanentemente por Hashem. Nuestra forma de ser, nuestra condición humana que se desarrolla a lo largo de la historia, tiene un principio. Tiene un principio, es un creador que Hashem hizo a Adam y a Javá. Es un número uno. Es imposible que haya, que se desarrolle un yesh de otro yesh sin algo que lo trasciende, sin la nada en el medio. ¿Qué significa sin la nada en el medio? El famoso ejemplo de la semilla. Uno planta una semilla y ahí sale un árbol que da frutas. Para que salga el árbol, la semilla se pudre. Y así todo también. En el sistema reproductivo humano también es así. O sea, desaparecen los factores que activan el crecimiento, que activan el surgimiento de algo. Tiene que desaparecer, tiene que incluirse en algo que lo trasciende y ahí empieza el crecimiento. O sea, y así también es con la persona misma. O sea, para nosotros unirnos a Hashem debemos anular nuestro yo. O sea, para ir siempre a un peldaño más alto, tiene que haber un Ain en el medio. Siempre tiene que haber algo, una nada, que haga de puente para poder ir al otro nivel. Entonces, aparte de eso, es imposible que exista un yesh meyesh, algo que surge de otro algo, de otra cosa, digamos, infinitamente mirando hacia atrás. Que el principio es solamente el yesh, que el principio es solamente la cosa creada. No, 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 no. Si esto está, es porque hay algo que lo trasciende que lo hizo existir. Y la lógica es la siguiente. Lo explícate entre paréntesis. Yesh, por definición, es algo limitado. Algo limitado, tiene sus características limitadas. No solamente física, que tiene principio y fin el cuerpo de uno, por ejemplo, sino que las características son limitadas. Al poder caracterizarlo, ya lo estoy limitando. Entonces, decir que algo que tiene características limitadas, su condición existencial es ilimitada, es contradictorio. Es un absurdo, es contradictorio. O sea, de hecho, si algo existe de manera limitada, no puede tener características existenciales ilimitadas. Entonces, sí o sí tiene un fin. En este caso, tiene un principio. De dónde aparece, de algo que lo trasciende. Así escribe el Rambam en Morena y Ujim, en la guía de los perplejos, en una de sus introducciones. Y él dice así. Perdón, en la introducción a la guía de los perplejos. El Rebe copia acá, transcribe acá el lenguaje literal del Rambam de Maimonides. Dice, si decimos que existe algo físico, a partir de otra cosa física, sin límite, es mentira absoluta. No le creas, es mentira. Puede venir el científico más grande, el filósofo más grande, con las pruebas más contundentes, es mentira. Te está envolviendo. Por lógica no existe. O sea, el hecho es que, si yo soy, como dijimos recién, algo limitado, con características y definiciones limitadas, es imposible que viva de manera infinita, ilimitada. En mí mismo, en mí mismo que exista lo ilimitado, no existe. Tiene que haber algo que me trasciende que me haga existir. Y eso se llama el Ain Eloquí, la nada divina. Es la fuerza de Hashem, la divinidad. La llamamos nada porque no la captamos. La llamamos nada porque es lo contrapuesto al Yesh. Porque para que exista el Yesh, como voy a explicar más adelante, no sé si vamos a llegar a esta clase, para que exista algo Yesh, o sea, que se siente en sí mismo como algo que vive por sí mismo, la fuerza que lo llama ser tiene que ocultarse del todo. Y por eso la llamamos nada. Porque si estaría revelada y yo sentiría de dónde provengo, no soy un Yesh. No soy algo en sí mismo. Entonces por eso lo llama, es lo divino, pero es la nada divina. O sea, lo divino está totalmente oculto en mí, que no lo capto, no lo siento a punto tal de llamarlo nada. Por eso yo soy un Yesh. Pero el no que antes llamó Yesh Amity. El Yesh Amity, sí. Pero ahora, por eso el Rebe aclaró, vamos a estudiar de manera general, sin entrar en detalles. Después se mete más en detalles en los niveles del Yesh, en los niveles del Ain, que no es tan nada divina, hay varios niveles. Está el resplandor que sale de él y está el mismo que es el Yesh Amity, la verdadera existencia. Después, otro pensamiento que tenemos que tener presente, para saber en qué consiste nuestra existencia, es de kol metziu dieyu murkav. Toda cosa que existe, su forma de existir es murkévet. Murkévet, ¿cómo se traduciría? ¿A? Encarruzada. No justo. Vendría a ser compuesta. Está compuesta de varios elementos. Porque así es la característica existencial del ser creado. A la fuerza, digamos, está compuesta de muchas cosas. O sea, empecemos por los cuatro elementos básicos. Agua, fuego, tierra, aire. O sea, todos estamos compuestos por eso. Entonces, dice, incluso la materia prima primordial que existió, como Raman Nasmanides dice sobre la Torah en Brejit, que Hashem creó una materia prima, digamos que incluía todos los elementos básicos y de ahí fue sacando y haciendo tomar forma, fue dando forma a todo lo que existe. Dice, esa materia prima está compuesta también por los cuatro elementos. Y se llama Psyutá, se llama que es simple en relación a esos cuatro elementos, pero en verdad, ocultamente, también está compuesta por eso. Un Iesh, por el solo hecho de ser un ser creado, no es, por definición, no es como Hashem. Hashem es la simplicidad no compuesta absoluta. Nosotros como seres creados estamos compuestos de diferentes cosas, de diferentes partes. Y si estamos compuestos por diferentes partes, ¿cuál es el problema? No, no es problema. Estamos reconociendo y analizando cómo existimos. Estamos compuestos por diferentes partes. A la fuerza hay una energía que las une. Esa energía que las une nos trasciende. Entonces, de acá otra vez llegamos a la conclusión de que hay algo que nos trasciende, que nos hace existir. Y acá no solamente nos hace existir, sino de la forma como nos hace existir. Que reúne y une todos los elementos por los cuales estamos compuestos. Entonces, la conclusión es que el Iesh, a la fuerza, tiene que estar sostenido por algo divino que lo hace ser. Ya sea su propia existencia o la forma como existe. Y este, esta es una saga, esta es una captación intelectual y una reflexión general. ¿Cómo existe el Iesh de Lain? Eso es el número uno. Y eso es fundamental, digamos, para empezar a pensar en la Cáduce Borjú. Digamos, uno lo toma muchas veces como algo dado, como algo, digamos, automático, como natural, como dado. Pero el Iesh dice, no, hay que pensar en esto. Hay que tomarse unos minutos y ponerlo en palabras dentro del mismo pensamiento. Razonarlo, reflexionar acerca de eso. Y también tiene que haber una reflexión más detallada. Es decir, ¿de qué nivel de AIN estamos hablando? O sea, ¿de qué tipo de energía es la que llama a ser al Iesh? Si bien, para que exista el Iesh, como dijimos recién, el AIN tiene que ocultarse del todo, o sea, porque el paso del AIN al Iesh, de la nada divina, a la cosa que existe, es un paso, es un salto cualitativo de una dimensión a otra que nada que ver, como digo muchas veces. Entonces, pero a la fuerza tiene que haber un acercamiento. El AIN, la energía de Dios, la luz de Hashem, tiene que acercarse a la cosa creada. Es decir, ¿por qué tiene que acercarse a la cosa creada? Y esto es lo que viene acá, lo voy a resumir en pocas palabras. Porque no es la misma luz de Hashem que crea a Tzilut, a la luz de Hashem que crea el cuerpo. No es el mismo resplandor divino que crea a Adam Kadmon, no es lo mismo el que crea el mundo de Briadras, Nechamot. O sea, cuando Hashem decide empezar a crear y contrae su luz, contrae lo infinito de su luz, que es el primer Tsim Tsum, la primera gran contracción y ocultación, y envía lo que dice la Risa del Kav, o sea, la línea de distribución, ya lo vemos así, de energía, de luz. Cada dimensión va tomando para sí, Hashem le va distribuyendo y va brindando a cada dimensión creada, de ese AIN, de esa nada divina, le va dando lo que cada dimensión necesita para ser lo que es. Entonces, si vamos a crear una dimensión divina como la de Tzilut, entonces ahí está revelado un aspecto de la divinidad mucho más cercana al infinito previo al Tsim Tsum, previo a la ocultación. Brilla allá más el infinito puro. En cambio, cuando Hashem quiere dar vida a este mundo físico, tiene que ir ocultándose más, tiene que ir desarrollando más, tiene que ir acercando más su energía divina, tiene que acercarla más al formato del cuerpo, acercarla más a la mentalidad humana, acercarla más a la forma de sentir el ser humano. Va acercando, 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 se va alejando, digamos, va ocultando su origen, su estado original, que es el infinito total, y lo va moldeando, y lo va acercando y adaptando a lo que finalmente va a ser el alma humana y el cuerpo humano. Entonces, eso significa que el AIN se va desarrollando también, la luz divina se va desarrollando. Esto es lo que venimos estudiando en toda esta serie de cursos, que eso se llama el Or Primí, la luz interior, la luz interior que surge de las sefirot ocultas, que es el cálculo que Hashem hace en su infinito, ¿se acuerdan que estudiamos varias veces? De ese cálculo que Hashem hace, y después surgen las diez sefirot del mundo de Atzilut, entonces, de allí viene el desarrollo del AIN, de la energía de Hashem, de la luz de Hashem, para dar vida, existencia y la característica que cada nivel necesita para ser lo que es. Entonces, por eso, también es necesario para acercarse mental y emocionalmente a Hashem, reflexionar en esto. No solamente en el aspecto global que Hashem crea todo de la nada, no solamente en el aspecto global de que si existe algo físico, a la fuerza tenemos que decir, de que hay algo que lo llama a ser, que no existe solo. Ya sea porque en el principio Hashem creó algo y después se fue desarrollando, o ya sea porque en este momento existe la fuerza de Hashem que lo saca a luz, o ya sea porque al estar compuesto, Hashem une todos sus componentes para que sea lo que es. De todas las formas, eso vendría a ser una reflexión global en la relación del AIN con el IESH, de la luz de Hashem que hace a la cosa. Dice Rebe, pensemos también en cómo ese AIN, cómo esa luz de Hashem se va adaptando y se va desarrollando de mundo en mundo, de dimensión en dimensión. Primero es divina, después es espiritual y después se va achicando cada vez más hasta que surge el alma humana y el cuerpo humano. Entonces, eso también nos facilita pensar, nos facilita despertar en nosotros un sentimiento de amor a Él. Y esto está insinuado en lo que decimos en la tefilá, Baruch Shammar Vaya Olam. Dice, cada una de las cosas que decimos ahí, Baruch Shammar Vaya Olam, Baruch Hu, Baruch Homero Yosef, Baruch José Romain Cayen, Baruch José Brejit, Baruch... Todo eso, cada una de esas, es una referencia, es una alusión a cada nivel de la creación. Baruch Shammar Esak, Shaya Olam, etc. Lo explica acá con lujo detalles cómo cada cosa que dice el Baruch Shammar se refiere a otro nivel de la creación hasta conocer un mekayem que decreta y hace que la cosa exista, que es nuestro mundo físico. Y la diferencia entre un nivel y otro es en cuanto a la manifestación de luz. La manifestación de luz, lo he explicado muchas veces, es el grado de conciencia acerca de la presencia permanente de Hashem. Entonces, en los niveles más elevados, por ejemplo, en los Tzadikim, cuya alma pertenece en el cuerpo al mundo de Atsilut, ahí la manifestación de luz es permanente y es muy profunda. Significa que son conscientes plenamente de la presencia de Hashem. En nosotros no. Porque nosotros somos el resultado de un proceso de ocultación y por eso necesitamos, el Rebbe nos da acá las herramientas para pensar y reflexionar cómo somos hechos para poder acercarnos a Él de manera interior, de manera consustanciada con nuestra mente y nuestro corazón. Con esta reflexión, dice el Rebbe, se produce en la persona un quiruble locut, un acercamiento a lo divino. Y esto se llama haki kam y bahutsu. Esto se llama, como que es un un grabado externo. Es como decir, bueno, hasta ahora yo estaba en la nada. En la nada, no en la nada divina, en la nada mundana. Estaba en la pavada. De repente empiezo a pensar en estas cosas, que no todo existe solo, que nada existe solo. Cómo a gente se acerca. Todo esto produce un impacto y se realiza es una haki kam y bahutsu. Es un impacto, es un pequeño golpe que la persona recibe y dice, wow, esto no es como yo pensaba. Es un impacto que me empieza a formatear de manera diferente. Y es necesario ese impacto para después poder empezar a cambiar por dentro. Y ahora, y esto lo vamos a ver a partir de la clase que viene, en qué tenemos que pensar para empezar a cambiar por dentro. Mientras tanto, tratemos en la semana de que esta reflexión nos impacte y nos saque de la pavada mundana. Y después, a partir de la próxima clase, vamos a ver la reflexión que nos va a producir el verdadero cambio interior. ¿Alguna pregunta? Seguimos la que viene.